Hola chicos, vamos a ver, ¿quién vio anoche el Valencia-Sevilla? Supongo que lo vería mucha gente, yo la verdad es que estuve viéndolo y no es que no creyese que el Valencia pudiese ganar, es que bueno, lo tenía muy difícil y la verdad es que me sorprendieron mucho porque hicieron un gran partido, consiguieron lo más difícil que era remontar ese partido porque tenían todas en su contra, digamos, y bueno, lo que sí que para mí hay que destacar mucho del partido de anoche, aparte de la afición, me parece que Mestalla estaba repleto, que la afición lo dio todo, los jugadores por un día también, ese es el problema, por un día parece ser que no ganan lo suficiente como para jugar como toca, eso es lo que más me molesta del fútbol, que cobren las millonadas, que cobren, porque, vamos a ver, comparándolo con un trabajo normal, cobran millonadas, entonces, cobrando las millonadas que cobran, hay veces que pasan por el campo casi sin correr, les da un poco lo mismo, el esfuerzo a veces es nulo, no sé si será porque no tienen ganas, porque no, no sé, no sabría decir, habría que preguntárselo a ellos, y bueno, te contestarían lo de siempre, que uno puede tener un día bueno y un día malo, pero bueno, eso tampoco es contestación, hay veces que yo disfruto más viendo jugar a los chiquillos, chiquillos pues como mi hijo de esas edades, que ves que, bueno, que se esfuerzan, que lo viven y que lo dan todos los partidos, sí, hay partidos en los que empiezan que están un poco como medio dormidos, o un poco así apartaladitos, digamos, pero se esfuerzan muchísimo más que los mayores, o sea, se esfuerzan como si los estuviesen pagando por ello. Y bueno, la verdad es que anoche quedé contenta con el trabajo que hizo el Valencia, me gustó mucho, pero no todo me gustó, creo que, bueno, me van a llover hostias por decir esto, pero creo que un poco culpables de haber perdido son los del Valencia. Hablo de anoche, no estoy hablando del partido de ida, porque bueno, el partido de ida yo ya dije que me parecía que nos lo habían robado, los árbitros y los líneas, es mi punto de vista, supongo que habrá sevillistas que no pensarán igual, o bueno, o incluso de otros equipos que tampoco pensarán lo mismo, pero mi punto de vista es ese, el primer partido para mí se nos robó totalmente, pero este partido de anoche, pese a nosotros estar jugando muchísimo mejor, no entiendo como en el último momento en el que vamos ganando 3-0, en el que somos ganadores, o sea, en ese momento ya somos ganadores, el Valencia lo único que se le pasa por la cabeza es coger y decir, pues ahora me tiro y pierdo un poquito el tiempo, ¿no? y así llega el momento en el que se acaba el partido y hemos ganado. Pero vamos a ver, señores, ¿qué no sabéis que si pierdes el tiempo luego te lo añaden? Es que, yo no sé si es que somos retrasaditos a veces, o qué, o sea, nos ha costado lo que nos ha costado llegar hasta ahí, y después de llegar y de conseguirlo, que era súper difícil, perdemos el tiempo tirándonos, en 7 minutos se tiraron 3 personas al suelo, perdiendo el tiempo tontamente, ¿sabes lo único que se consigue de ahí? Que te saquen tarjeta amarilla y que encima luego nos añadan 5 minutos, 5 minutos matadores, porque parece mentira que no sepan que el fútbol cambia de un minuto a otro, o sea, el fútbol pueden haber remontadas maravillosas, puede haber un equipo que vaya ganando todo el partido y que luego en 5 minutos se le puedan hacer 2-3 goles, más no, ya sería un poco exagerado, pero se ha visto partidos en los que se saca y conforme sacan en un minuto han hecho un gol, o sea, ¿cómo se puede ser tan subnormal de ponerse a perder tiempo que luego sabes que te van a añadir? Claro, si nos hubiesen añadido, si no hubiésemos hecho el tonto, de ahora me tiro, ahora ahí como me duele, ahora me toco la pierna, ahora me quedo aquí tumbado hasta aquí entre la camilla, si no hubiésemos hecho esas tonterías, para mí son unas absurdamente tonterías, absurdamente tonterías, es que cuando me caliento se me traba la lengua y ya no sé ni lo que digo, unas absurdas tonterías aún, pero absurdamente tonterías, bueno, me parece que si en ese momento en vez de habernos estado tirando al suelo hubiésemos tirado balones fuera, aunque fuese tirando balones para arriba, aunque sea perder el tiempo de esa manera, pero no puedes estar tirándote al suelo, pasa lo que pasa, te añado en 5 minutos, que 5 minutos te pueden cambiar la vida y anoche nos la cambiaron, esos 5 minutos mataron ayer todo el sentimiento valencianista, toda la ilusión que habían puesto la gente, todos los que en ese momento decíamos sí, ya está, este año vamos a hacer algo, nada, en 5 minutos se cogió y se fue todo, pero es que no es normal, no es normal que se pierda una cosa así, en tan poco, o sea, no sé, la verdad es que sentí mucho orgullo, porque el Valencia era merecedor de ganar, o sea, era totalmente merecedor de ganar, pero a la vez sentí mucha tristeza y mucha rabia, mucha rabia, porque en ese momento, antes de que llegase el gol, cuando empezaron a tirarse y todo, yo le estaba diciendo, nos tiréis, estamos perdiendo el tiempo, esto se va a poner en contra nuestra, y bueno, es que era evidente, espero que al menos estén contentos por el trabajo que hicieron, que fue muy bueno, pero esos pequeños matices, los cambien, los corrijan, porque son problemas gordos, que a la larga, nunca pueden salir bien, pero bueno, se perdió y se perdió, ya no hay más que hacer, no voy a decir que me alegre por el Sevilla, lo siento, no puedo ser tan falsa y decir, bueno, pero de todas maneras me alegro por el Sevilla, me hubiese alegrado mucho, que hubiese pasado el Valencia, nos lo merecíamos, se lo merecían, y creo que sobre todo la afición, es una afición que está para lo bueno y para lo malo, y que últimamente deberían los jugadores dar muchísimas gracias a esa afición, que no les abandona, pese a que a veces no lo hacen para nada bien, pero bueno, fútbol es fútbol, nada, espero que me dejéis vuestros comentarios del partido, si lo visteis o no lo visteis, si sois sevillistas y queréis comentar, vale, no tengo ningún problema por leer comentarios de aficionados y tal, siempre que sean con respeto, eso sí, o sea, si leo alguno en plan, vosotros soy star, ni lo voy a contestar, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si os apetece suscribiros, porque sois nuevos por aquí, pues, donde pone suscribirse, ahí le tenéis que dar, y tenemos uno más en esta pequeñita familia, y, si os ha gustado el vídeo, le dais al like, y si no os ha gustado, a los leones, y, bueno, espero que pongáis algún que otro comentario, me encantaría leeros, y, nada, otra vez será, hasta luego chicos.